Bienvenidos a Mi Punto de Vista con Alejandro López Nubia, liderazgo de opinión. Pues estamos platicando con la alcaldesa de Mérida, la arquitecta Angélica Araújo Lara, la verdad es que nos recibe en esta la casa de todos los meridianos. ¿Cómo estás Angélica? Muy bien, muchas gracias, yo te agradezco que hayas aceptado la invitación de venir aquí al Palacio Municipal, de estar transmitiendo y pues comentando y platicando con todos los habitantes de Mérida desde aquí, yo sé que es un esfuerzo, pero te lo agradezco enormemente porque eso me permite estar ahora sí que presumiéndoles a todos los habitantes de Mérida, pues bueno, las banderas y el espacio y todo lo que tenemos, que como tú bien señalas, es la casa de todos los habitantes de Mérida y la verdad muy contenta, muy contenta, yo siento que las festividades navideñas, ese espíritu navideño es una verdad, es una realidad, como que empieza a infundirnos así como que más amor, más alegría, empiezas a ver las cosas de una manera un poco más optimista, ¿no? Y pues bueno, yo creo que el carácter y el ambiente festivo, ¿no? Se contagia y en mi caso, que estoy muy muy contenta, yo creo que no lo puedo evitar, el reflejar que estoy muy contenta, siento que va a ser una Navidad muy muy bonita, muy positiva, yo voy a estar rodeada de amor, afortunadamente, porque voy a estar en 47 comisarías y subcomisarías, y no tienes idea de cuánto amor voy a recibir de todos los niños que están ahí, de veras, o sea, se los digo, y yo sé que mucha gente puede sentir un poquitito de envidia, pero la verdad es que espero que sea de la buena, porque no es por nada, pero sí voy a recibir mucho, pero muchísimo, muchísimo cariño y muchísimo amor, porque los niños, pues tú sabes que son muy muy expresivos y son muy espontáneos, ¿no? Y entonces, bueno, todo lo que te puedan regalar es porque les nace, si no, no hacen absolutamente nada, ¿no? Entonces, muy contenta, va a ser un fin de año, de verdad, muy importante para mí, pero sobre todo, muy hermoso, muy gratificante para mí. Cinco meses y ya ocho días. Sí, así es, así es, poco más de cinco, sí, nunca como ahorita me doy cuenta de que el tiempo es el único recurso que no podemos comprar, no podemos recuperar, es sumamente valioso, y cinco meses y unos días aquí en el ayuntamiento, en el ayuntamiento de Mérida, que se han pasado como si fueran cinco horas realmente, ¿no? Bueno, y la verdad, los proyectos, ahí están, la esperanza ahí sigue, la gente, como tú bien dices, te responde, te hace sentir bien, y eso es bueno porque te ves bien, y sobre todo le das a los meridianos, le retribuyes ese esfuerzo. ¿Qué viene para el dos mil once? Mira, yo estoy trabajando para que el dos mil once sea un año sumamente positivo y muy benéfico, muy bueno, o sea, de esos años que dices, ay, el dos mil once me fue bien, ¿no? O sea, como que hay años en los que la población dice, oye, este año me fue muy bien, y eso puede ser porque desde el hecho de que tú puedas adquirir, por ejemplo, un patrimonio y entonces sientes que este año fue tu año, te fue bien. Eso también tiene que ver con que, pues, tus hijos o tú termines una carrera, con que alguno de tus hijos participe en un evento deportivo importante, como van a ser las olimpiadas del próximo año, o que de pronto, pues, hasta lo más sencillo, no sé, que tú vivías en una calle que no tenías servicios y que hoy tiene, entonces sientes que fue un buen año para ti, porque tienes agua, luz, calles, banquetas, o sea, eso es lo que marca realmente la diferencia de que sea un buen año para ti o no, y no se diga si no tenías empleo y ya tienes empleo, o sea, yo creo que ese, ese es un importante, importante factor que puede hacer que la gente sienta que es un buen año, y yo estoy trabajando para que sea un buen año para, para todos los meridianos, ¿no? Hasta para el que aparentemente no necesita nada, pues, por lo menos para que conserve lo que tiene, ¿no? Para el que critica todo. Bueno, hasta para el que critica todo, porque para que tenga muchos temas de que criticar, ¿no? Para todos, para todos. Ayer, sí, no fue el lunes, presentaste un proyecto muy importante que es revitalizar el Paseo Montejo, que es la principal avenida, la que nos viste a nivel mundial incluso. Sí, fíjate que es un proyecto muy bonito, realmente nosotros como que tenemos que analizar, ahorita que estuvimos, que estamos trabajando, hay que analizar qué es lo que tiene Mérida que lo hace único, qué es lo que tiene Mérida que no hemos explotado y que podamos nosotros detonar para hacer más inversiones, o sea, el secreto de que haya empleos o de que haya realmente una ciudad próspera es que haya inversión, que hayan recursos, que haya dinero, que haya derrame económico, y esto solo lo podemos lograr si cuidamos la seguridad, si damos facilidades, si la gente puede invertir muy rápido, si les presentamos proyectos y propuestas, y lo que estamos haciendo en Paseo Montejo es eso, sumar el esfuerzo del ayuntamiento con el INAH, para que la gente sepa que invertir en Paseo de Montejo va a ser muy sencillo, que van a tener casi sus permisos autorizados de antemano, que van a tener propuestas de lo que pueden hacer en esas casas, que ellos ya, inclusive hay gente que tiene dinero y dice, bueno, no tengo en qué invertir.